¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el directo anterior. Sí, porque antes de este capítulo hubo un directo. Me tardé un poquito más de lo que esperaban subir a Epsilon. Bueno, número uno, porque como siempre les digo, dejar el apoyo en la serie es importante. Importantísimo. Dejen apoyo en la serie. Dejen su like si les gusta la serie de Epsilon. Dejen su comentario en muestra de apoyo para que subamos la serie más continuamente. Bueno, ese es un detalle por el que me tardé un poquito más de lo normal en subir a Epsilon. El segundo detalle es que algo extraño le pasó a Epsilon y no quería funcionar. Sí, ya sé. Yo también me asusté. Por un momento me asusté. Dije, chin, ya valió Epsilon. No me digas que se va a repetir lo del Epsilon 1, pero no. Resulta que lo pude arreglar. Salvé todo el mundo de Epsilon. Todo está completo. Mis dinosaurios menos uno que se aventó por la borda. Y tristemente lo tuve que matar. Sí, 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 sí. A los desertores los mato. Los mato. Como ese, mira. Míralo. De qué privilegio goza que no se muere. Después de quemado. Ahí está, ya se murió. A los desertores los mato. ¿Por qué? Porque sí. Epsilon es un mundo de reglas. El que no respeta las reglas se muere. Simplemente. Son las reglas de Epsilon. ¿Quién las estableció? Los dioses epsilianos. No fui yo. No, 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 no. No fui yo. Fueron los dioses epsilianos. El bote de la basura. Vamos a cerrarlo. Ay, tengo que tener la mano pelona. Si no, no funciona. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy nos... ¿Empezó a llover? ¿Empezó a llover acaso? Paréceme que sí, eh. Paréceme que acaba de empezar a llover. ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué, señores? ¿Por qué dioses epsilian? ¿Por qué me odian tanto? Siempre es lo mismo con ustedes. A ver, perlas de Ender. Tengo aquí un diamantito que no sirve para nada. En mi inventario tengo algunas cosas que sí sirven, como esto y esto, que es con lo que crafteamos en el directo. Bueno, para los que se hayan perdido en el directo, lo voy a explicar. Estas cosas nos sirvieron para craftear algo, para invocar al jefe de la dimensión creeponia, que es la dimensión de los creepers. Y cuando derrotamos al jefecito, nos dieron esto, que es el... la estatua de los creepers. ¿Por qué se puso volteando para allá? A ver, y si la pongo aquí... ¡Tamales de pollo siempre voltea para el otro lado! Bueno, ni modo, ahí se quedan volteando para otro lado y si le doy clic derecho suena. No, no es cierto, antes sí sonaba. Yo me acuerdo que en Epsiland 1 sí sonaba cuando le dabas así al ruido del jefe. Pero bueno, esa es una historia para otro día, después se las contaré. Vamos a guardar aquí todo lo del mundo de creeponia, que es esto, 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 esta varita, esta pistola también me la dieron. Dispara... Dispara muchas balas como si fuera una ametralladora. No baja mucho, no hace mucho daño, así que vamos a dejarla ahí. Las granadas no me sirven tampoco de mucho, así que las vamos a guardar. Y en el bote de la basura voy a guardar todo lo que no me sirve. Bueno, guardar entre comillas porque realmente se va a ir a la basura con estas flechas, este arco... ¿Qué más? Las plumas, claro, las plumas. ¿Quién quiere plumas? Primed Stone. Órale, eso también es de creeponia, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Y la obsidiana y los huesos se van de este lado. Los huesos normalmente los guardo... ¿Dónde guardo los huesos? Hace tanto que no entramos a Epsilon, que la verdad ya me olvidé cuál es el lugar donde guardo los huesos. ¿Hola? Por aquí, por aquí... No, creo que lo guardo... Ay, ¿dónde era? Bueno, los voy a dejar aquí por lo mientras. Por ahí los voy a dejar por lo pronto y ya después nos encargamos de ese asunto. Ahorita tengo cosas más importantes que hacer y es que tengo que explorar otras dimensiones. ¿Como cuáles? Miren, aquí todavía tengo esto que dice... Iron Mine, Realm Stone. Esto es para una dimensión que tenemos que explorar, pero nada más tengo dos. Mmm, ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. No sé si dejarla para el final. Iron Mine. Creo que esto de Iron Mine es una dimensión en la que nada más vas a minar, ¿eh? Creo que es una dimensión llena de minerales o llena de puro hierro, creo. A ver, vamos a averiguarlo. ¿Qué les parece si vamos a averiguarlo? Y después ya vemos qué onda. Hola, ¿tú quién eres? ¿Eres un velociraptor? Sí, creo que sí. Creo que sí es un velociraptor. Vamos a poner esta en este lugar, que es donde se invocan las dimensiones. Ahí está, Iron Mine. ¡Ay! ¡Me secuestran! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Uy, sí me mato desde ahí. Cuidado que desde ahí sí me ando matando. ¿Quién más? ¿Quién más lo va a intentar? ¡Tú! No te atrevas o te la parto, ¿eh? No te atrevas porque te la parto, muño. ¡Ay! No le llega la flecha. Necesito más power. Ahí está, ahí está. Desde ahí le llega. Nada más que no se quema porque está lloviendo. Y la lluvia es mi peor enemiga en estos casos. Vámonos. A la dimensión de Iron Mine. Me voy a echar un chuletín. Sano. Sano sobre todas las cosas. Bien nutrido antes de entrar a la dimensión. Porque acuérdense que esos 24 de vida siempre que entro a las dimensiones se pierden. Y me lo dejan en 20. Así que, vamos. Esta dimensión, si nada más es de minar, creo que no hay nada que temer. Según yo lo que leía acerca del mod. No. Me mintieron. Fui engañado vilmente. La dimensión no es para eso, nada más. No es para eso. Híjole, estas cosas están rompiendo la... El portal. No deberían, ¿eh? No deberían estar rompiendo el portal. Me van a echar a perder la vida. A ver. Usted cosa. Wow. Wow. No va a estar fácil. Estos se van a poner violentos. Muy violentos. Iron Mine se llama la dimensión. Creí que sería una dimensión fácil en la que nada más iba a llegar y... Me iba a encontrar con puro hierro y esas cosas. Pero al parecer... Ve desde dónde me disparan los infelices. Ve los desde dónde. Y yo sin poderlos matar desde aquí. ¡Eso! Qué buena puntería. Este también. Este también. También se muere. También se muere. ¿Ven una serie que se llama One Punch Man? Si no la han visto. Un anime que se llama One Punch Man. ¡Véanlo! ¡Está chido! ¡Está chido! O sea, no es un anime de esos de... De acción como los otros en los que el protagonista... Siempre se ven problemas y... Y... Y tiene que hacerse más fuerte para derrotar a sus enemigos. No, 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 no. Esto es todo lo contrario. El único problema que tiene el protagonista es que es demasiado fuerte y no hay nadie que pueda... ¡Órale! ¡Reboto cuando paso sobre esas plantitas, miren! ¡Órale! ¡Qué buena onda! Pero yo vuelo, así que... Me da igual. ¿Qué? Esos son los únicos enemigos que hay, entonces. Los voladores de Papantla. Se llamarán, a partir de ahora, los voladores de Papantla. Así los bautizó, Epsilon. Como los voladores de Papantla. Hay puro volador, vean que en el suelo no hay nadie. ¡Ah, no, chicheto! Mira, salió una cosita. Chiquita, pero picosa. ¡Ay, ahí hay otro! ¡Ah, pero por qué salto! Tengo que tener cuidado de no pisar esas cosas. No pises esas plantas porque rebotas y mis botas se van a acabar. Digo, no es como que me baje vida, la verdad. De vida no me baja nada, pero se desgastan mis botas por culpa de esas cosas. ¡Órale! Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. A ver, tú. ¡Uah! ¡Muere! ¡Ah, ya se dropeó algo! A ver, a ver, a ver. Yo lo quiero. ¿Qué es esto? Son gemas. Iron Mine Gems. Aquí también deberían dropearme algo. ¡Ah, chirrio! ¿Ya vieron cómo se mueve? ¡Oh, por eso se llama Iron Mine! ¿Te da prisa por tres cuando estás minando? ¡Válgame! No, pues sí hay prisa. No, pues sí tienen prisa. No se quitan. ¡Qué triste! Pensé que se quitaban, pero no. ¡Órale! Entonces puede que encuentre cosas interesantes en esta dimensión. A ver, vámonos. ¡Deprisa! ¡Ah, no, no, no! Una cosa importante. Antes de seguir avanzando, espérate, Epsilon, espérate. Que antes de seguir avanzando se te está olvidando lo más importante de todo. ¿Cómo vas a regresar a casa? Necesitas poner aquí un waypoint que se va a llamar portal, como siempre, ¿no? Portal. ¿Hacia dónde? ¿Hacia casa? Portal hacia la casa. Y aquí hay como una casita. ¡Mira cómo golpea! ¿Oyen eso? ¿Oyen eso, no? ¿Qué significa ese ruido? ¿Qué caramba significa ese ruido? ¡No entiendo! Algo debe haber allá adentro. Estoy seguro de que algo hay allá adentro. ¿Qué? Puede que sea peligroso. Puede que no. Puede que sí. Puede que no. Pero yo voy a entrar. Averiguarlo. ¿Dónde está la cosa que está disparando? Es que disparan desde muy lejos. Allá también hay un agujerito. Esas cosas flotantes también. Miren, allá hay uno todavía más grande. ¡Guau! Puede que encontremos cosas buenas por aquí. A ver, voy a picarle nada más para ver qué hay. Me voy a asomar. ¡Ah, y eso! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Muere? ¡Muere! ¡Muere! Se murió. Y salen más. Y creo que dropeó algo, no sé. Creo que explotan. Porque vean, allá hay un cubito. De esos. Lo cual quiere decir que son medios peligrosos, ¿no? Quiero pensar que son medios peligrosos. ¡Ah, no! Ese es el cubito que yo tiré. No, olvídenlo. Estoy mintiendo. Es el cubito que yo tiré. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos para explorar esto. Al cabo, no es como que me hagan mucho daño estas cosas. Mírenlos, mírenlos. Casi no hacen nada. Casi ni hacen daño. ¡Oh! ¡Mi espada! ¿Dónde quedó mi espada? Ahí está, ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Creo que la tiré por accidente. Espero que haya sido por accidente. Y que no me la hayan robado. Espero que la espada se me haya caído por accidente. Y que no me la hayan robado. Y luego lo maté y la volvió a tirar, ¿no? ¿Hola? Mi armadura se va a romper muy rápido aquí. Si no hago algo al respecto. A ver, aquí está la entrada, miren. Aquí está la entrada. A la Dungeon. Aquí está la entrada a la Dungeon. Vamos a pasar. ¡Hola! Con permiso. No molesto, ¿verdad? No, no, no. No molesta, Sepsilion. Ah, gracias. ¡Qué buena onda son ustedes! ¿Qué son estas brujitas? Deberían dropear... Si están adentro de esta Dungeon, deberían dropear algo bueno, pero... No veo que dropee nada interesante. Por lo menos hasta ahorita no. Hasta ahorita pura moneda chafa. Pura moneda chafa me están dropeando. A ver, muere. Tengo que matar a muchos posiblemente. Tengo... Saqueo 3. Tengo saqueo 3 en mi... En mi espada. Así que si dropean algo... Si van a dropear algo... Este es... Oh, creo que aquí se invoca al jefe. ¿Hola? Sí, creo que aquí es... Creo que aquí es donde se invoca al jefe. Entonces, no sirven de nada. Lo quito. Lo quito. ¿Por qué? Porque creo que no sirven para nada. Yo nada más voy a venir por esta. Que es con la que se invoca al jefe. ¿Dónde quedó? ¡Ah! Desapareció... No, mira. Incomplete Mechairo. Un mechero incompleto. ¿Por qué se llama Mechero Incompleto? A ver, ¿qué disparas? Me da tanta curiosidad de saber qué dispara. Y no, no dispara nada. Me lleva. Siempre me dan armas que necesitan munición. Necesito fabricarle balas, ¿no? Quiero suponer. Que necesitamos fabricarle balas para poder hacer algo. Bueno, vamos a salir de aquí. Eh, 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 no, no, no. ¿Quién más? Es que no dropea nada, en serio. Nada interesante. A ver, aquí hay otra. Esa cosita creo que no la debí haber quitado, eh. Vamos a dejarla. ¡Uy! 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 Ok. Ok, se mueren rápido. Por un momento sospeché que serían fuertes, pero no. A ver, salgan. Estos sí deben dropear algo. Se me hace que me la tengo que pasar aquí un rato matando. Hasta que... Hasta que dropeen algo bueno. Está bien. Acepto el reto. Reto aceptado. Por épsilon. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Ve que rápido pego. Guau, 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 guau. Soy invencible. No me toquen. Mis botas ya se están rompiendo. Ven que les dije. ¿Qué les dije? Mis botas se van a romper rapidísimo. Si no hago algo, aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero que se rompan mis botas, así que tengo que salir Ay, caray Ya la regué, no, pues así se van a romper rapidísimo Mis botas A ver, vámonos A esperarlos otra vez De este lado, dije reto aceptado Así que lléguenle, lléguenle Yo los espero hasta que ustedes quieran salir Pam, 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 pam Cuando te pegan No te puedes mover Te quedas como que sujeto al suelo Agarré una bandera Dos banderas, de hecho A ver, salgan, salen, se tardan mucho en salir Se tardan mucho en salir En esos, ¿qué voy a hacer al respecto? Díganme, si ustedes no salen, ¿qué hago? A ver A ver Creo que ya entiendo, eh Cada vez que lo rompo Me dropea algo Muere, 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 muere Muere, muere, muere Mi espada parece metralleta Creo que cuando rompes esas cajitas Te dropean algo ¿Qué? ¿Qué es lo que te dropean? Creo que en esta ocasión me dio una pala No ¿Sí? Creo que me dio esta pala Lapishovel No, creo que me dio esto Silvercoin Creo que me dio Eso No estoy seguro Bueno, vamos a salir Creo que habrá más enemigos interesantes En la montaña que vimos O sea, por allá Esa dungeon Sí se ve grande Puede que haya algo poderoso Esperándonos aquí Aunque El hecho de que mis botas Se están Se están rompiendo ya Tal vez sea señal De que tengo que regresar Repararlas Y luego volvemos a la dungeon No sé No sé Si tuviera de ese polvo Que es para curar Botas Nada más para eso Es muy útil el polvito El polvito cura botas No, sí Tengo que regresar Ya se están rompiendo Vamos a hacer Un pequeño cortecito ¿Qué les parece? Para no hacerlo demasiado largo Voy a recuperar mis botas Y volvemos Listo Ya estamos de regreso Ahora sí Vamos al lugar ese Ya con mis botas reparadas Me siento más confiado No voy a tener miedo De que me la rompan De que me la vayan a romper No, no, no A ver Aquí estaba la entrada La vieron, ¿no? Aquí está Justo aquí está la entrada O sea que necesitas ser Volador a fuerzas Si quieres pasar este lugar Necesitas ser volador A hui hui Ok, vamos a sacar Esta antorcha Antorcha Eh, antorcha Para saber que ya vine de aquí ¿No? Oh, estos son árboles Y esas son hojas Hojas bien raras Por cierto Son hojas Y bien raras Por cierto Tengo un hacha Para quitar esta madera Sí Vamos a quitarla Con el hacha Una madera especial Es una madera especial Que me va a servir Para decoración, ¿no? Si en algún momento Me sirve La ponemos Hay que ver también Qué tan chida está Qué tan chida está Y en dado caso De que me pierda Porque esto es un mendigo Laberinto En dado caso De que me pierda Pues simplemente Picamos hasta salir ¿No? Y ya Picar, picar Y picar Hasta salir Y se acabó ¿Qué se supone Que tengo que encontrar En este laberinto? Si esto es un laberinto Se supone Que debo encontrar algo Pero ¿Pero qué será? Creo que estoy cerca Creo que ese ruido Significa que estoy cerca De lo que sea Que tengo que encontrar ¿Hola? ¡Hola! Soy un intruso ¡Mátenme! Aquí está Esto es lo que se supone Que tengo que encontrar No se quita No se quita La frega Es con lo que se invoca Al jefe Esta cosa Es para invocar Al jefe Pero tristemente No se puede quitar O sea que Para invocar Al jefe Tengo que llegar Aquí ¿No? A fuerzas A fuerzas Tengo que llegar Aquí ¿Cómo se invocará Con esto? No No se invoca Con esto Quítalo 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 Ve como pico Metralleta Metralleta Asesina Exiliana No, no se puede quitar Pero definitivamente Es para invocar Al jefe Vamos a poner Aquí un waypoint Jefe Aquí Este va a ser Un waypoint Llamado jefe Que me va a decir Que en ese lugar Invocó al jefe Zip Zip Ya la próxima vez Lo hago más fácil Simplemente caigo Por arriba No hay necesidad De hacer todo el laberinto Otra vez Simplemente voy a caer Por arriba Voy a picar Oh no No es cierto Oh no No es cierto Esto no se pica Es una piedra Implicable Entonces Que esa no es igual Que esta Esa piedra No es igual Que esta Si no Pero esta si se pica No esta No este es un poquito Diferente Ok En este mundo Hay un tipo De piedra Que no se puede Picar Y ese ruido Estan haciendo Demasiado ruido Estas cosas A ver Por donde Por donde Por donde Por donde Señores Por donde A ver A ver A ver A ver A ver Ahora tengo que salir De aquí Entonces si ya valió Chetos Yo dije Si me pierdo Simplemente voy a picar Las paredes Y voy a Recuerdo este lugar Recuerdo este lugar Es por aquí Ven esto Hay algo allá abajo Es por aquí Lo recuerdo Recuerdo esta ruta No, no es cierto Ni siquiera es tan torcheado El hecho de que no tengan Torchas Significa que no he pasado Por ahí Pero Por aquí si Por aquí si Por aquí si he pasado Por aquí si he pasado Por aquí Hay un murciélago Creo que eso que suena Es un murciélago Que esta allá abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, regresé al jefe Regresé a donde mismo Perdido en el laberinto Se va a llamar este Perdido en otra dimensión Se va a llamar este capítulo Si, definitivamente Toda esta historia Se trata de un pequeño Epsilon Que trataba de regresar a casa Y no lo lograba Y no lo lograba Y seguía Sin lograrlo Otra vez No manches Que pasó Definitivamente Si es un laberinto A ver Por acá Por acá Creo que la clave será Hacerlo así Siempre estar apuntando Hacia este lado ¿Qué? Ay no, no manches A ver Entonces va a ser Por este lado Va a ser por este lado Por acá Bien Tengo que salir, eh ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos salgo? Entonces es por acá Y luego por acá Y luego por acá Y por acá ¡Eso! ¡Uh, uh, uh, salí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Logré salir del laberinto No me perdí tanto tiempo Como yo esperaba Pensé que nos íbamos A quedar infinitamente Y para siempre aquí ¿Quién más? ¿Quién más quiere Que le patee la cola? A ver Tú Tu cosa ¿Tú cosa quieres que te patee? Bien, gracias Aunque te muevas Te atino La puntería Epsiliana Es la mejor puntería A ver Aquí hay otra dungeon Vamos a explorarla Vamos a explorarla A ver qué tiene Debe tener una entrada ¿Eso? ¿Una entrada? Gracias ¡Muere! ¿Alguna de estas cosas Tiene que dropear? No, se me hace que tengo que minar, eh Se me hace que tengo que irme A minar Para encontrar Lo que sea Que tengo que encontrar Miren Quitamos esto Y dropeó monedas de plata ¿Ven? Les dije ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vamos a quitar esa cosa ya De todos modos Ya vi que estos perritos O lo que sean No dropean nada bueno Así que creo que da igual Si quitamos los spawners ¿No? Quitamos los spawners Los spawners Y ya no va a pasar nada malo Nada malo Vamos a guardar En la mochila Esto, esto, esto Esto, esto, esto Tanta moneda Que no me sirve para nada Ay, no te digo Con este agente Y sus monedas inútiles A ver Esto es tierra Así que Vámonos Es hora de minar Creo O será que puedo encontrar Una mina ya creada Ok, voy a volar Voy a elevarme Por los cielos Con mi maravilloso poder Y tal vez Y solo tal vez Puede Que me encuentre Una mina Ya creada O también puede que me encuentre Al señor Lottoman ¿Se acuerdan que en la dimensión De Kriponia No encontramos a Lottoman? A lo mejor en esa dimensión Ni siquiera había Lottoman ¿Sabes? Hay dimensiones Según yo En las que no hay Lottoman Y probablemente Esa era una de ellas Vamos a ver si encontramos Una mina creada Y si no hay ninguna Mina creada También puede que Lottoman Esté En una casita Miren Aquí hay otra dungeon Y se me hace tan sospechoso Hola Hola Vine a matarlos a todos Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Gracias Gracias Qué amable Gracias Qué amable Quito Y Quito Ya se acabó Se acabó Qué rápido ¿Qué dropeaste? Creo que esta no dropeó nada Creo que esta no dropeó nada No Esa cajita no dropeó nada ¿O sí? ¿O no? No De hecho no Iron Mine Stone Creo que esto es nuevo ¿Eh? ¿Para qué servirá? Para nada Ok Entonces no es para nada No es lo que me dropeó Creo que es una piedra Que yo saqué del suelo Y ya Lottoman Necesito a Lottoman Para cambiarle Es que lo que se me hace raro Es que te den gemas Sin que haya Lottoman Se supone que si te están dando gemas De esta dimensión Es porque hay alguien Con quien las puedes comercial Y ese alguien Es Lottoman Debería aparecer en algún sitio Tiene que tener una casita Chistosa Como esta Pero esta pues ya sabemos Que no es No es Lottoman Es una casa Es una dungeon Puede que sea una de esas flotantes Una torre A ver vamos a entrar Esta Oye creo que estas son dos combinadas Estas son dos Dungeon Combinadas Donde estará la entrada De esta A ver Busquemos 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 De hecho esta cosa Ni entrada tiene Voy a entrar Por donde se me hinchen gana O sea por aquí Quien me pega Nadie Son alucinaciones mías A ver Voy a entrar por acá Y seguramente Si aquí están Aquí están apareciendo todos Míralos 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 No me obliguen Si no me mataran Yo simplemente llegaría Y me iría Pero como quieren matarme Tengo que exterminarlos A todos A ver vamos a sacar esta A ver que tiene Que tenía Que tenía Otra pistola Me dio otra Me dio otro Incomplete Mechiro Mechiro No se si se pronuncia Mechiro O Mechiro Pero Pero ya lo tengo Es mío Loto 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 man Loto man Loto man Solo en cines Ahí está Míralo No lo es cierto Que es esto Esta es una cajita Creo que esta es la que Que es esto Run shire Es una runa O algo así Es una runa O algo así No se que sea Tal vez este Si es para invocar al jefe No Estoy seguro Que el otro Es para invocar al jefe Pero entonces Esto para que es Oh se craftea Mirenlo Se craftea Ok Tengo que averiguar Ustedes también Si saben para que es esto De la rune Me dicen Me dicen Porque yo no tengo Ni la menor idea Hola Ha visto Oiga señor Ha visto al otoman Señor Señor De casualidad Habrá visto al otoman No lo ha visto Gracias de todos modos Gracias por su cooperación Que rara dimensión Me voy a tomar una miniatura Aquí Creo que se lo merece Pero primero voy a poner Una antorchita Justo aquí Justo aquí No puedo Necesito la primera persona Que No puedo poner antorchas De veras No puedo poner antorchas Aquí Oye Que raro Bueno Aquí Entonces Entonces aquí Me voy a tomar la miniatura Mírenme Estoy en la dimensión De No sé que carajos Lo toman Quiero tomarle una miniatura A este señor Pero estoy seguro Que va a tratar De matarme Si trato de tomarle Una foto Son bien mala onda O tal vez A uno de esos Ojones De allá arriba Quien sabe Ya me voy Ya me voy de aquí Porque se me están Acumulando Se me están Acumulando Si me dieran Un dólar Por cada monstruo Que se acumula Sería millonario En estos momentos En estos precisos Instantes Aquí ya vine Hola Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérense 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 Yo nada más venía Así tratan a los turistas Pues qué mala gente son Qué mala gente son A ver Quitamos este Y este Y hay otro más por ahí No, no es cierto A ver Vamos a quitar este ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Otra méndiga pistola? Me dio otra méndiga escopeta No manches No se sabe en otra No se sabe en otra Que puras escopetas Oh Una pepita de oro Me dieron una pepita de oro Por quitar eso Bueno Voy a salir Yo todavía tengo la esperanza De encontrar a Loto Man Aunque ustedes no lo crean Tengo la esperanza Aún De Encontrar A Loto Man No No viene nadie A ver Tengo que examinar bien el territorio Ya me estoy alejando demasiado del portal Pero creo que podemos hacer una mina Si no encontramos a Loto Man Por lo menos podemos hacer una mina Y quien sabe Siendo un lugar en el que se tiene que minar Puede que Loto Man Este bajo tierra Puede ser No hay que descartar esa posibilidad De que Loto Man Se encuentre bajo tierra Puede ser una buena probabilidad Si no lo encuentro Ya aquí Si no lo encuentro aquí Me regreso Y hacemos Una mina Y lucharemos por encontrarlo Bajo tierra Es que si Definitivamente aquí no va a estar Solo que esté en el laberinto Otra opción podría ser Que esté en el laberinto Pero que esté en una habitación Diferente Porque se fijan Que yo me fui hacia la izquierda Del laberinto O sea Estaba dentro del laberinto Me fui hacia la izquierda Y encontré Al jefe Encontré El cubito ese Donde se invoca el jefe Puede que si me hubiese Ido a la derecha Me había topado Con Loto Man Esa también puede ser Otra opción Pero solo son Suposiciones mías Hasta ahorita Solo son suposiciones mías Yo sigo buscando Mientras voy de regreso Sigo buscando Por si se me pasó Algún detalle Pero Loto Man Suele estar en un lugar Demasiado visible Tiene que tener Una casita propia Una cabaña propia Pero ahorita Todo lo que veo Son dungeons De esas A las que ya entramos De hecho No veo ninguna Con una forma distinta Todas tienen La misma figura Así que Bah Bah Da igual Uy Quería subir arriba De ese árbol Y no le tiene Loto 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 Man Loto 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 Man Loto 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 Man Loto Loto Man Vamos a quitar esto Y esto Y esto Y esto Bien Y ahora vamos a minar Así 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 De hecho Otra cosa importante Es que para invocar Al jefe de esta dimensión Se necesitan Ciertos recursos ¿No? Como en la de Kriponia Entonces Ya buscamos arriba Arriba Definitivamente No encontramos Nada Nada que sirva Para invocar Al jefe Solo que se invoque Con una escopeta Que no creo La verdad O que se invoque Con este Puede que se invoque Con el Rune Shrine Shrine Rune Shrine Como sea que se llama Solo que se invoque Con eso También habría que probarlo Pero yo la verdad Lo dudo mucho A ver Este pico No me gusta Eficiencia Me voy a poner este Este es el pico chido Este es el pico chido Miren Es el que pica rápido Este si No manches Este Apenas toca las cosas Y explotan ¿Se dan cuenta? Oh Ahí está ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? ¡Eeeh! ¡Eeeh! Este es el pico chido El pico chido Parece creativo Yo creo que ni en creativo Quitas Cosas tan rápido ¿Eh? Ni en el creativo Los quitas tan rápido Me pregunto Si se quita con este Creo que no, ¿eh? Voy a quitarla con este Ahí está Bueno, vamos a quitar uno con el otro Para saber de una vez Si se quita con este o no 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 se quita con ese Ok Ya sabemos para la próxima De los errores se aprende Ahora ya sabemos Que no se quita con esto Sigamos ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Déjenme salir! ¡Es mi mina! ¡Es mi mina! ¡Déjenme salir! A ver Vamos Así Tengo que hacer escaloncitos Ya saben Que las minas son como pequeños escalones Así que vamos hacia allá Vamos hacia allá Y donde encontremos Vamos a hacer lo mismo De picotearle por todos lados Cada vez que encuentre un mineral de esos Le vamos a picotear para todos lados Nada 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 A ver Por aquí a los lados Por aquí a los lados Nada Nada ¿De veras? ¿Tan raro es encontrar esa cosa? A ver Vamos a ver entonces Para qué sirve al menos ¿No? Esto lo cocinas Y se convierte en un Lion Ingot Y esto se convierte en esto Que es Mecha Cyclops Slab Costo de creación 8 8 de creación Requiere nivel 78 de creación ¿What? Requiere nivel 78 de creación ¿Y este cómo se craftea? Con 4 de piedra se craftea esto Orale Hay que averiguar para qué son esas cosas también Si ustedes saben me dicen Porque yo ni idea Yo no tengo ni la mínima idea De para qué sirve eso Diamante No manches Saco tanta cosa imposible de aquí Saco tantas cosas imposibles también Esto hay que saber para qué es Porque no sé qué Para qué sirve Necesito de su ayuda amigos míos Por favor Ayúdenme a descifrar Para qué sirve eso Pica, pica, pica Pica, pica Otro diamante Válgame Ya ni me emociono Ya ni me emociono Salen diamantes Y yo Oh mira Un diamante Yuppie Yuppie un diamante Qué bonito No, no, no Si me saliera una gema del poder Eso sí que me emociona Con eso sí que me emociono Con una gema del poder Pero no sale Es lo triste Es lo triste Nada, nada De veras Qué raro, eh Significa que esos Esa Esos minerales Sí son Muy extraños Eso solamente quiere decir Que esos minerales Sí son raros Raros Los minerales Bajamos Y seguimos Minando Hacia abajo Hacia abajo ¿Cómo se invocará el jefe? ¿Cómo se invocará el jefe? Sigo teniendo la duda Yo casi estoy seguro De que esa cosa No es para invocarlo, eh Puede que sea la runa La runa esa Puede que sí Puede que esa sí sirva Para invocarlo O quién sabe Nunca lo Nunca lo sabremos Hasta que no lo intentemos Por lo pronto Ya minamos Y de minerales No hemos encontrado Gran cosa Otra pepita de oro Yuhu De minerales No hemos encontrado La gran cosa Solamente ese Y hubiera tenido dos Si no se me hubiera ocurrido Quitarlo con el otro pico Pero bueno Era para saber De una vez por todas Cómo es que se quitaba ¿No? Carbón Va a ser más difícil De lo que yo pensaba, eh A ver ¿Para qué sirve La armadura Que se hace con este? Esta armadura Si te pones todo el set De bonos Dice Incrementa El daño Cuerpo a cuerpo Basado En la salud Que perdiste Hasta el 200% De daño O sea Que entre Menos vida Tengas Más daño Vas a hacer Es lo que quiere decir Y Lo máximo Que te multiplica El daño Es en un 200% Orale Pues entonces sí De por sí Los mato de un trancazo Ahora imagínense con eso Sí sería poderoso Claro que Conmigo es complicado Que me bajen la vida Porque ya tengo Una armadura súper Súper fuerte Que no manches No Empiezo a tener Mis sospechas De que no vamos a encontrar Nada, eh Así que lo dejaremos Para otro momento Ya ahorita Por lo pronto Encontramos Ese lingote Que Sirve para hacer Unas tablillas Y no sé Si esas tablillas Servirán A ver Vamos a matar Esa cosa De los ojos De los ojos Raros A lo mejor La hoja La cosa De los ojos Raros ¿Qué es eso? Es una Flamita ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? La cosa es eso Era una Flamita Con ojos Yo quiero A la Flamita Con ojos De mascota ¿Se podrá? A lo mejor Se domestica Como Como Clorofilo ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero vamos a regresar A casa Como unos héroes Equivo Nada más atínale Regresamos a casa Como unos héroes Bien Seastorm Ay justo cuando llego Sacan su Seastorm ¿Verdad? Justo cuando llego Muere Muere pájaro No Si se esconde atrás De eso no lo voy a poder dar Muere 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 Eso Un espadazo Y tuvo Un espadazo Y tuvo Un espadazo Y tuvo Que me caen mal Que siempre me están Secuestrando Siempre intentan Secuestrarme ¿No? Cual cangreburguer Intentan secuestrarme Cual cangreburguer Así lo vamos a dejar Ok Bueno señores Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejar su like Es apoyo importante Para la serie de Epsilon Entre más apoyo Tiene la serie Pues más ganas Me dan de subirla Y entre más ganas Me dan de subirla Más continuamente La van a estar viendo Por el canal Así que no dudes En dejar tu like Si te gusta Epsilon Y lo quieres ver Más continuamente Ayuda Ayuda con tu like Copera Muestra tu apoyo Y con eso seguiremos Mostrando más capítulos Más capítulos De Epsilon Yo por el día de hoy Aquí lo tengo que dejar Ya saben que mis redes sociales Oficiales están En la parte de abajo En la descripción Síganme a través De las redes sociales Síganme a través De mi canal de Twitch Si me quieres ver Jugar en vivo Todos los días Mi canal de Twitch Está en la parte de abajo Es twitch.tv Diagonal Epsilon Gamex Sígueme allí Y vas a ver Gameplays en vivo Todos los días De hecho la serie De Descontroland Reaser y yo Tenemos pensado Continuarla Pero en Twitch ¿Por qué? Porque Reaser Últimamente anda Muy ausente de YouTube Se está dedicando Más a A Twitch Entonces La serie de Descontroland 2.0 La vamos a migrar Al canal de Twitch Para que no se Para que no se la pierda Me quiso dar hipo Perdón Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! De unas alas Atravesando mi Piso Esta gente Que molesta De veras Los voy a asesinar A todos ¡A todos! ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ah, qué caray ¿Por qué no me dejan En paz? Aunque sea un día En mi casa Es mi casa Caray Yo quiero descansar Se supone que para eso Son las casas No son para estar Matando enemigos No, no, no Mira Está todo campeado Abajo Abajo de mi casa ¿Viven ahí? ¿O qué les pasa? Ya se mudaron A mi casa Muere Secuestrador ¿Viven ahí? ¡Viven ahí!